Yo creo en brujería Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado ¡Rogería amarrador! Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado ¡Rogería amarrador! ¡Rogería amarrador! ¡Rogería amarrador! ¡Rogería amarrador! ¡Rogería amarrador! ¡Rogería amarrador! Yo creo en brujería ¡Fuera la polina! 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 ¡Fuera la polina!